Eh, ya está llena la represa Los Laureles, esto es una toma en vivo, mire, ya está rebalsando el agua de la represa Los Laureles, que nos alegra, pero no nos satisface, no nos satisface, no nos satisface en totalidad porque esta represa es muy poca el agua que, 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 que guarda. Es muy poca el agua que guarda, y mire, toda esa agua se está botando. Si hubiese otra represa aguas abajo, pues, este, podríamos guardar mucha más agua, pero no han puesto una cortina inflable que tiene también el Sanaa para tratar de almacenar más agua. Esta es la represa Los Laureles esta mañana. Ahí hay grandes cantidades de agua que, como usted vio, ya rebalsó la represa. Esta represa no es que no sea importante. Claro que sí, que se llenara es importante, pero queremos ver cómo está la represa La Concepción. Gustavo todos los días va a la represa Los Laureles porque por ahí pasa, por ahí pasa, pero quisiéramos ver cómo está La Concepción, que es la que mayor cantidad de agua da a nosotros los capitalinos. Esta represa Los Laureles ni la limpian, ni la limpian, ni le quitan el sedimento. Es muy poca. Mira, ya se está botando. Mira qué caudal de agua que se pierde. Toda esa agua, es lo que yo le digo, improvisamos. Toda esa agua se pierde. No hay otra represa o otro lugar donde aguas abajo se pueda almacenar mucha más esa agua. Se vota. Se vota. Somos tan bendecidos que pasamos pidiendo que llueva, que venga más lluvia, porque no tenemos y cuando tenemos nos pasa esto. Teusigalpa, yo le escribí a alguien y le decía, mire, los responsables, por lo menos de la etapa que yo he vivido, que algunas cosas fallan en el país, es de los gobiernos que hemos tenido, de Suazo Córdoba, la etapa que yo conozco, de Suazo Córdoba, de Callejas, de Ascona, de Carlos Roberto Reina, de Ricardo Maduro, de Juan, de, 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 ¿quién más? De Ascona, de Callejas, de Reina, de Carlos Flores, de Manuel Zelaya Rosales, de Porfirio Lobo Sosa, de todos los gobiernos anteriores. No, 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 no planificaron. Los gobiernos no deben de pensar en hoy, sino en mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Hay que atacar el problema hoy, pero hay que prevenir el de mañana. Miren esta represa. Hasta la pata ya la represa de los laureles. El agua se está ya botando. Ya alcanzó su máximo nivel porque está lloviendo. Esta represa era buena hace algunas décadas. Ahora es muy pequeña. ¿Por qué nadie ha construido una represa más aquí en Honduras o aquí en la capital? Desde que yo tengo uso de razón se está hablando de una nueva represa de almacenamiento de agua en la capital. Todos los gerentes del SANA-A que hemos entrevistado, todos han dicho que su proyecto va a ser una nueva represa. Pero no. Pero no. Gracias compañeros.